Bueno, ahora sí, ahora llega tu turno, Juanjo, le presentamos, ¿cómo corresponde? Hola, Jóxica. Bueno, Juanjo Saloso Millán, el autor español vivo con más obras estrenadas. Siempre es un placer tenerte aquí y además estamos haciendo ese repaso cronológico por la historia del teatro contemporáneo. Nos situamos ahora en el año 1966 y querías abordar el teatro extranjero de ese momento. Sí, quería decirte primero que hablar de estos años a mí me parece una cosa casi necesaria, puesto que no se habla. Parece que hay los nuevos autores que estrenaban, las obras extranjeras parece que no vinieron a España y por eso quiero recordar en todo esto que había una profesión estupenda, unos actores y unas actrices maravillosas y unos autores también. Y por eso es el hablar de cómo estaba el teatro en aquella época, sin meterme nada más que en una especie de contar. Hoy tengo que empezar, como siempre que pasan estas cosas, pues hablando de Sazatornil. Sazatornil que murió la semana pasada con noventa y tantos años, pues era un actor para mi gusto, uno de los mejores. Quizás es el último de los grandes, grandes, grandes que ha habido, esos segundones, digo segundones por llamarlo de alguna manera, que eran primerísimos actores, pero que tanto en el cine, sobre todo porque en el teatro, en el teatro siempre fueron figuras, pero en el cine han tenido que hacer una clase de papeles que eran secundarios, pero a mí me parece... Bueno, muchas veces mejores, mucho mejor actores que los primeros. A mí me parece eso, que los secundarios del cine de esta época han sido mucho mejor que los primeros actores, si es que... Sazatornil empieza desde muy jovencito, empieza en Barcelona, él es de Barcelona y luego trabaja también muy joven con Martínez Soria y ahí es donde se puede decir que se hace y naturalmente se hace en el teatro. Pero él hace todo el repertorio de teatro cómico. Pertenece a esta clase de actores que yo los comparo mucho con los italianos de la misma época, que eran actores que se movían mucho, gesticulaban mucho. Ellos salían a escena para hacer reír, costara lo que costara. Y eso primero es de agradecer y luego a mí me gusta esta clase de actores que sin pasarse, porque claro, lo de pasarse no vale porque te tienes que hacer un personaje y acercarse a un texto, pero Zaza era de esos actores que agradecías que se mataban en hacer reír al público. Y a mí me parece que lo hizo maravillosamente bien y en el teatro triunfó plenamente. Ahí me hizo un par de comedias y yo le llamé para hacerle un papel de anciano, lo hagan unos 10 años y ya no estaba para trabajar. Ha tenido Alzheimer, que es una enfermedad espantosa. Hace 10 años tenía 80 y pico, claro. Sí, sí, 90. Y esa enfermedad horrible que le he tenido, pues ya sabes cómo es, de espantosa, sobre todo no para él, que no sufre este enfermo, pero por la gente que le cuida, pues es muy difícil. Una mujer estupenda que le ha ayudado siempre. No se ha separado nunca de él, hasta del jovencillo estaba en el camerino. Era un actor, era también escritor porque hizo varias comedias. Todo el mundo recuerda en esta profesión cuando se viajaba en las turnes, él desaparecía y lo encontraba siempre en un café, escribiendo como un loco sus comedias. Y luego estrenó con un par de ellas, que no sé, hay netes cómicos, claro, con la experiencia suya y que no estaban nada mal. Luego en el cine tuvo varios éxitos gordos, sobre todo con Berlanga, todo eso que ha ido a la escopeta nacional, estaba estupendo. Y tuvo una comedia que hizo con Mercero, que se llamaba Esperaba en el Cielo, que era una cosa de un doble de Franco. Y él hacía el farangista, naturalmente, que estaba a las órdenes del caudillo. Y por ese papel le dieron el Goya. Quiero decirte que se ha perdido, pues yo creo, el último de los que quedaban de esa serie de actores irrepetibles, que ha tenido el cine y el teatro español, eso, que hacían que el público se riera. Es más, te recuerdo una anécdota que hizo una comedia de Marseillá que se llamaba Cinematográfico Nacional. La comedia no gustó nada, ni gustaron a nadie y no tuvo ningún éxito. Y claro, porque Marseillá no quería que hiciera esas extravagancias que él hacía como actor, pues eso como tenía esa cara además tan rara y todas esas cosas, pues... Y Marseillá quería que no, que no hiciera nada de eso. Claro, se juntaron dos antagonistas, que era imposible hacer esa función. Y no pasó nada. De todas maneras, lo recordamos hoy aquí, pues con mucho cariño y con admiración lógica. Por supuesto, por supuesto. Por cierto, ¿él tenía la sensación de ser reconocido en su país? ¿De que se le había valorado su trabajo? Pues la verdad es que yo conocí a Saza y era un hombre educadísimo, amabilísimo, incapaz. Claro, yo lo conocí de una manera... No muchísimo, como podía ser su mujer, un amigo íntimo. Yo no, y entonces se limitaba a ser un hombre muy educado, que hablaba de todo el mundo bien, todas las comedias le parecían bien como espectador y era muy asiduo al teatro. Se veía todos los estrenos y para todo el mundo tenía frases, para los actores, para... No recuerdo yo de Saza ninguna cosa que él dijera, sobre todo, pues mira, ha estado por este regalo. Tampoco ha estado, ¿eh? No, no. Saza ha tenido lo que ha querido, ha tenido mucho dinero. No sé cómo explicarte. Ha tenido... Sí, pero no recuerdo yo que en vida se le haya hecho tributo... A nadie, no, pero yo creo que en eso a casi nadie de este oficio... Bueno, empezamos a cambiarnos el chip, ¿eh? Un poquito, yo creo. Pues puede ser que tenga razón, ojalá, pero en este oficio de tantos dramaturgos como los actores y actrices cuesta mucho trabajo, porque te reconozcan en vida... Mira, hablando precisamente de en vida, no tengo más remedio que hablar ahora que seguimos con el año 66, 1966, de dos muertes, pero fundamentales en el teatro español, que Ricardo Calvo, Ricardo Calvo fue un actor, que no te quiero ni contar, fue el que mejor ha dicho el verso en un teatro, cuando las obras... Mira qué difícil. Bueno, pero Ricardo Calvo ha sido el mejor, dicho por la profesión, yo le vi ya muy mayor, muy pobre, pero también murió a esta misma edad, unos 90 y tantos años, y ya le vi muy mayor, muy mayor, pero era una cosa de quedarte con la boca abierta, era tan mayor que yo le vi el don Juan Tenorio, y me acuerdo que cuando don Juan rapta a doña Inés, que se la lleva en brazos, él naturalmente, que era un mientito, la cogió de la mano y se la llevó a doña Inés de la mano. Pero decía el verso, ya te digo, que era una cosa... Él empezó con la compañía de María Carmen el día de Mendoza, María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, y ya desde entonces ya formó compañía, y para todo el mundo era el gran maestro que decía el verso como nadie. Y otra muerte también, que no hay más remedio que comentar de este año, es Pepe Iber. Pepe Iber, que todo el mundo sabe lo que es, por el cine ha tenido tantos éxitos y lo ha hecho tan bien. Para mí, fíjate, te voy a decir que el número uno, el número uno de actores cómicos, en el teatro era una cosa irresistible, porque tenía esa voz, tenía ese aspecto, tenía... que claro que es que salía escena y ya contagiaba la risa, y era un primer actor que hizo todo el repertorio de la época, todo el repertorio cómico, y fue un maestro. Y luego en el cine, ¿para qué te voy a contar? El cine ha sido él, el cine, el cine español ha sido Pepe Iber, desde el Verdugo, que no se puede estar mejor, estaba absolutamente genial, había venido Mr. Marshall, no voy a enumerar... Todas las que hizo, que fueron muchas. Yo trabajé con su hija, hice una comedia, y la hija también era... se ha muerto hace poco la hija, pero también era... y he hablado mucho de su padre, y claro, cómo era, y era un señor maravilloso, aparte de ser un primerísimo actor, y un orgullo del teatro, por eso a la hora de hacer este recuento, era imposible que no te hablara de estos dos señores que se han muerto este año. Bueno, pues este año tampoco viven esto de la muerte, pero en cambio no fue demasiado bueno, aunque sí hubo unas comedias que naturalmente no se puede pasar por alto. Romeo y Janet, es una comedia de Anuil. Anuil es un autor hecho en el que aquí en España se ha hecho muchísimo, con un éxito enorme todo, y no sé por qué hará 15 o 20 años que no se hace, no se hace Anuil. Y Anuil es un actor francés, de época actual, hizo Becker, López Cerrojos, etcétera, todo con un éxito. La Alondra, que la Alondra te quiero decir que hizo el delfín de la Alondra, que es la vida de Juana de Arco, era Juanjo Menéndez, recién incorporado al teatro, siendo jovencísimo, era Juanjo Menéndez del delfín. Y Anuil es un autor estupendo, maravilloso, y se hizo... A veces conoce uno la obra y no el autor. Ocurre también, ¿no? Con el tiempo. Sí, sí, es muy frecuente. Bueno, luego, y es más, no pasó nada, ¿eh? Con esta comedia no creo que estuvo demasiado éxito, pero sí, como recordatorio, Anuil es que era un autor imprescindible cada temporada, como en Francia, cada temporada de ponerlo. Y ahora no, hace mucho tiempo que se hizo una reposición de Orquesta Señorita, pero eso no tuvo demasiada importancia. Bueno, esa es una pena que Anuil no se represente más. Está el proceso de la sombra de un burro. Es una obra de Freddy Duremat, es un autor suizo estupendo, y esta es una obra que él hizo en la radio, y hacerla en la radio luego la pasó al teatro. Hombre, se nota, por eso, porque venía de la radio, la historia es el proceso de la sombra de un burro, es precisamente un señor que quiere cobrar a su dentista, le quiere hacer pagar un impuesto por usurpar la sombra del burro. Bueno, es graciosa la anécdota y está bien. Se ha listo. Hay una comedia que en España gustó poquísimo, aunque la hizo Enrique Diosdado y Mari Carrillo, pero en España no gustó mucho, cuando se estrenó. Luego se ha repuesto y ha gustado un poco más, que se llama Quién teme a Virginia Bull. ¿No crees que gustó? Es una comedia con un lenguaje muy duro, aquí se hizo prácticamente como estaba escrita en inglés, y a la gente le pareció demasiado duro, los personajes, demasiado duro el lenguaje. Pero es que esa comedia, esa obra, no se puede hacer nada más que así, porque con esa provocación la escribió el autor. Entonces no es una comedia de rebajarla al tono, sino todo lo contrario. Pero de todas maneras tuvo su importancia porque Alby es uno de los mejores autores americanos. Bueno, La dama de Seymour Singh es otra comedia de Feidó, que ya vimos el otro día que había estrenado a Pulga la abeja, y esta sigue siendo el mismo autor de Bodevilles, Feidó, que fue quien inventó esto del Bodevilles. Y esta es una comedia igual que las demás, con los enredos de siempre, el marido en el armario, el amante debajo de la cama, todas esas cosas, y la señora estupenda, que es la que trabaja. Y funciona muy bien también, el público se ría mucho, y esta autora funciona en todas partes del mundo, porque son un autor basado en situaciones, como es el Bodevilles. Y el Bodevilles, en el teatro, siempre funciona bien. Las situaciones son las mismas, son seis situaciones. Son siempre parecidas. Sí, son las mismas, pero las mismas funcionan maravillosamente bien. Y esta de Feidó, esto es muy bien. Luego una comedia estupenda, que hizo Alberto Crosa con Julia Gutiérrez Cava, que se llama Flor de Cactus. ¿A ti te suenan todas estas comedias? Me suenan, me suenan los títulos, la mayoría no las he visto, claro. Ya, no, no, claro. Pero te suena, por ejemplo, Flor de Cactus, que fue una comedia que hizo Julia maravillosamente, como siempre, y Alberto Crosa, que era el mejor galán que había en la época. Sobre todo su manera de hacer, a la gente le encantaba, porque lo jugaba, que era la naturalidad en escena. No era nada natural, pero él en cambio hacía eso de toser, se le caía un bolígrafo, lo cogía, esas cosas. Y sobre todo, que era muy guapo, me gustaba muchísimo a la señora. Y Flor de Cactus, es una comedia de Varidé y Gredy, que ya en Francia había tenido mucho éxito, se hizo luego en cine, y aquí gustó mucho y tuvo mucho éxito también. Una comedia que hizo Nati Mistral, musical. Y con esta yo creo que acabamos, ¿eh? Un minuto nos queda. Sí, bueno, pues entonces el próximo día seguiré porque quiero hablar de Madre Coraje de Bertolt Brecht. Bueno, lo que quiero decirte ahora es que me vas a contar. El hombre de la mancha. El hombre de la mancha la hace Nati Mistral con Sagi Vela, en el Tato Azarzuela, y también tuvo mucho éxito, que es la primera vez que se hace el hombre de la mancha directamente desde Broadway. Y si quieres, ya dejamos para el próximo día empezar, que es muy importante Madre Coraje de Bertolt Brecht. Perfecto, porque además Bertolt Brecht fue un revolucionario dentro del teatro, el que rompió realmente... Por eso quiero precisamente hablar de todo esto. Porque es más importante, en este caso, el autor, y lo que hizo con su distanciamiento, y todas esas cosas que hizo del teatro, y explicar un poco al público qué es el teatro de Bertolt Brecht, qué significa el teatro de Belto Brecht, del Berlin Ensemble, a todo lo que significó su teatro. Yo no estoy muy de acuerdo con él, pero de todas maneras hay menester que se cuente qué significó en el mundo Madre Coraje. Bueno, pues lo dejamos aquí, continuaremos la semana que viene. Estoy encantada de saber que te vamos a tener todo el mes de agosto para nosotras solas. Yo también, estoy encantado de venir aquí. Así que un fuerte abrazo, y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.